¿Qué onda pandilla? ¿Cómo andan? Bueno, este video trata de algo que me pasó y pues vamos a solucionarlo Como ven, pues se le salió el, digamos, pivote del, o alimentador, o no sé cómo se le llame Del carburador Vamos a buscar la manera de insertarlo Y bueno, en este caso yo voy a utilizar un poquito de silicón Nada más lo voy a embarrar muy leve Y pues bueno, lo primero que hay que hacer, pues hay que quitarle, ¿no? Desarmarle la abrazadera Ok, como ven, pues este es el que se le salió Que ven, esta parte de aquí Vamos a ponerle un poquito de silicón Muy, muy leve nada más En toda esta orillita de aquí Como ven, solo es Algo leve Pueden utilizar también plastiacero En este caso voy a utilizar yo El silicón porque no tengo plastiacero ¿Vale? Pero bueno, vamos a Ahora lo que vamos a hacer es insertar esta parte de aquí Y le vamos a dar unos pequeños golpes Para que entre más a presión Procure no pegarle tan fuerte Porque son partes muy frágiles Y se pueden doblar Nomás unos cuantos golpecillos En lo que entra y listo Y bueno banda, ya como ven Ya quedó Ahora nada más hay que Darle un reposo Para que seque el silicón Y pues bueno Luego se vuelve a montar La manguera Y listo Y ya queda Y pues bueno banda Es todo La verdad es algo sencillo Por si les llega a pasar Pues Yo les recomiendo que lleven Silicón Lleven plastiacero Siempre en su carro Para que lo puedan resolver En caso de que les llegue a pasar Y pues bueno Sería todo Muchas gracias por ver el video Suscribanse Y seguimos Pendientes Chido banda